¡Hola Estratega! Bienvenido a la última versión de Teamfight Tactics del Año, en la que tenemos nuevos protagonistas, incluyendo una pareja condenada y una momia triste que al fin tendrá nuevos amigos. Antes de cerrar tu año, descubre todas las novedades y ajustes de balance del 9.24 para que el mejor regalo en estas fiestas sea una racha interminable de victorias. ¿Listo para actualizarte? ¡Vamos a los cambios! Llegó el momento de limpiar un poco la interfase de juego, con el fin de optimizar la forma en la que interactúas con los distintos elementos de la pantalla, modificamos la barra de nivel. Para llevar mejor control de tu experiencia, ahora cuentas con un indicador del nivel actual y una barra de progreso para el próximo nivel. También agregamos un indicador de experiencia requerida para el siguiente nivel, que aparece al colocar el cursor sobre el botón de compra de experiencia. Antes tenías que memorizar o buscar información sobre la probabilidad de aparición de campeones de distintos niveles. Para echarte una mano, ahora se muestran estas probabilidades de acuerdo con tu nivel actual. ¡Y mucho ojo! Invertimos los botones de compra de puntos de experiencia y de actualización de campeones, por lo que te tomará un poco de tiempo y quizás un par de clics equivocados acostumbrarte al cambio. Senna está lista para demostrar cómo es que dos almas conectadas pueden trascender el umbral de la muerte. Con un origen sombrío y una nueva clase llamada vínculo, esta unidad de bajo costo dispara un rayo al aliado más alejado, dañando a todos los enemigos a su paso y otorgando un buff de daño a sus aliados. Su amado Lucian no se queda atrás. Aunque comparte la clase de vínculo con Senna, su origen es la luz. Con su definitiva dispara una ráfaga de balas durante 4 segundos que acribillarán a las almas más oscuras de la convergencia. Entre rabietas y lágrimas, la momia triste hace su debut para sumarse a los tanques e infernales. Su definitiva es un berrinche maldito que daña y aturde a todos los enemigos a su alrededor. Con su notable resistencia, este campeón será un agregado invaluable a la línea frontal de los infernales. Urgía a ajustar a Ivern para evitar que abusara de su escudo. Era tan fácil llegar a los niveles superiores que con las composiciones y objetos correctos llegó a probar el sabor de la inmortalidad. En esta versión disminuimos el tamaño del escudo que otorga. Ser mutilado por un oso es suficientemente malo, pero cuando una niña pequeñita puede desatar a toda una manada de ellos, algo anda mal en el balance de poder. Para frenar un poco a Annie, disminuimos la vida y armadura de su adorable y feroz mascota. Con la llegada de Lucian y Senna, llega también una nueva sinergia, vínculo. Cuando está activa, el primer campeón con vínculo que muere se convierte en un espectro invulnerable que continuará peleando hasta que el resto de las unidades vínculo sean derrotadas. Ayuda de Ultratumba OP Hay quienes solo quieren ver al mundo arder. Además de incorporar a Amumo a sus rangos, los infernales están a punto de cambiar el juego. Ahora el efecto de su sinergia también se activa con golpes críticos y no solo con habilidades. Además se incrementa el número de hexes que se encienden alrededor de los enemigos en sus sinergias avanzadas. Para compensar este buff, disminuimos el porcentaje de daño por segundo de dichos hexes. Otra sinergia que recibe un segundo aire son los cazadores. Aunque estaban presentes en ciertas composiciones como una sinergia complementaria y a veces incidental, ahora tendrás más razones para armarla, pues mejoramos la probabilidad de duplicar su velocidad de ataque y si reúnes a 6, el aumento de velocidad será incluso mayor. ¿Crees que este cambio los haga una sinergia más factible en el meta actual? Por último, tenemos un par de ajustes para los sombríos, que los harán más poderosos pero más difíciles de reunir. Con la incorporación de Senna resultaba demasiado fácil armar esta sinergia, por lo que ahora requerirás más campeones para activar su efecto y este durará un poco menos. Las buenas noticias, aumentamos su daño en ambos grados para que sigan siendo una tenebrosa fuente de dolor. Otras sinergias como Berserker, Nube, Eléctrico, Luz, Océano e Invocador también recibieron ajustes menores, así que no olvides consultar las notas del parche para todos los detalles. El primer ajuste para objetos de este parche es para el Verdugo de Gigantes, que recibe un ligero aumento en el porcentaje de daño. Aunque pareciera un cambio poco significativo, este buff complementa muy bien al resto de las mejoras que recibieron los cazadores en el 9.24. En esta versión, el bailarín espectral recibe una debilitación. En lugar de evadir el daño completo de los golpes críticos, ahora solo nulifica la bonificación de daño de dichos impactos. Aunque sigue siendo un buen objeto defensivo, con este cambio tendrás que cuidar más a tu retaguardia para que los asesinos no la fulminen en un abrir y cerrar de ojos. Para muchos estrategas, las fiestas de fin de año serán el momento ideal para ascender de rango, pero no olvides que también son las últimas semanas para sacarle provecho a las recompensas del Paz Elemental. ¿Tú ya obtuviste todas? ¿Qué esperas? Conviértete en un maestro del parche 9.24 de Team Fate Tactics y nos vemos el próximo año. ¡Felices fiestas!